Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y me encuentro con el gran team de AVEX. Estamos aquí mostrándoles a todos nuestros amigos de toda la costa este, de esos estados que son bien fríos, que están ahorita bien fríos en el winter, las oportunidades que ofrece la Florida Central con este magnífico clima. Tenemos sol durante todo el año, tenemos casas muy económicas, pero aquí tenemos a nuestros amigos de AVEX para que nos cuenten. A ver muchachos, ¿dónde estamos? ¿Qué le podemos ofrecer a toda esa gente que nos ha llamado y que están bien reflexivos con el tema del coronavirus, que nos ha hecho pensar a todos de que la vida es bastante corta, que es vulnerable, y que tenemos que aprovechar más el tiempo con nuestra familia. Y la Florida Central, las casas de AVEX son una de las mejores opciones. A ver, ¿quién habla primero? Empiezo yo porque tengo el micrófono, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Es un placer, me llamo Kevin, esta es mi compañera Anastasia. Acérquete al micrófono, Kevin, para que se te escuche. Oh, perdóname, perdóname. My first time. Estamos aquí en la Florida Central, en St. Cloud, y para decirte, hoy para nosotros es un día frío de 75 grados. Y eso es un frío, yo tengo jacket. Ajá, ajá. Pero nada, estamos aquí en una área muy bonita, estamos súper cercanos de muchas cositas, estamos a 20 minutos del aeropuerto. Si ustedes necesitan un brego, quieren cambiar de ambiente, ¿verdad? Quieren un estilo de vida un poquito más lento, un poquito más tranquilo, véngase por acá, visítenos. A ver, Anastasia, Anastasia de Ibex. Bueno, esta época... Muestranos, Anastasia. Sí, no, esta situación del coronavirus nos ha puesto en perspectiva, ¿verdad? Mucha gente se ha puesto a pensar qué puede hacer para poder compartir más con la familia, para poder... porque de verdad que nos ha mantenido separados. Mucha gente ha estado separada, mucha gente ha estado enferma, y entonces ha puesto como la gente en otra perspectiva. Una de las razones por la que mucha gente nos busca aquí, sobre todo de los estados fríos, es obviamente la temperatura que tenemos aquí todo el año en Central Florida, que es excelente. Después estamos... Tenemos una muy buena ubicación con respecto a salir a otros estados, hay muchas oportunidades de crecimiento. Los precios comparados con los estados, con Nueva York... Con New Year's, y los precios de las casas aquí en la Florida Central son fantásticos. Los impuestos también. Los impuestos, Anastasia, que la gente siempre nos comenta, que allá se pagan impuestos a las propiedades muy altos. Sí, y los espacios. Además, las casas aquí son muy amplias. Muéstranos, a ver, ¿qué casas ofrecen ustedes aquí, Anastasia? Aquí empezamos, la más pequeña tiene tres habitaciones, pero llegamos hasta cuatro habitaciones y estamos empezando a planificar, a lanzar otros productos que tienen más espacio. Esta casa, por ejemplo, ¿es de qué tipo? A ver... Esta casa aquí es la que tenemos, es la más económica que tenemos, empezando en 288. Ok. ¿Podemos entrar a verlo un poquito? Claro, claro, adelante. Estamos en plena construcción. En plena construcción, que eso es lo bueno. Déjame hacerle aquí un paneo para que vean que estamos en plena construcción, con casas en plena construcción, como ven ahí, y quiero que vean todos esos terrenos que están allá al fondo, que están disponibles para usted, para su familia, para que cambie de vida y se venga a vivir a la Florida Central, un lugar espectacular para tener a sus hijos en las mejores escuelas y disfrutar de la vida, disfrutar del tiempo, porque el tiempo no se recupera. El tiempo es un bien que tenemos que aprovechar al máximo con nuestra gente. Vamos a ver esta casita. Entrando, aquí tenemos la casa Pinehurst, una casita de 1,500 pies cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños. Perfecto. Y estamos en plena construcción. A ver, cuéntenos aquí que estamos en la parte de drywall, que están haciendo. Sí, y nuestros modelos además son open floor plan, lo que le da mucho espacio, da las áreas para compartir todo el tiempo en familia. Estamos ahorita en la etapa de drywall. Voy a mostrar un poquito para que vean la construcción acá en la Florida, cómo es. Están haciendo el texturizado de las paredes. Perfecto. Entonces, ya de aquí comienza lo que es la pintura, colocar el piso, luego los gabinetes. Todo es energy efficient, que es algo muy bueno porque los va a hacer ahorrar. Lo hace sol, ¿verdad? Que necesitamos que esté bastante... Sí, los va a hacer ahorrar electricidad. Y bueno, tenemos ventanas dobles, que también ayuda a conservar el frío o el calor. Pero pasa por aquí para que veas. Aquí entrando, acaba de pasar el área del pantry. Ok, bueno, vamos a mostrar aquí estos lugares. Para los que saben de construcción, ¿verdad? Y aquí estoy yo y me vi con ustedes. Fantástico. ¿Aquí qué sería? Como una isla lo que viene. Y aquí nos ponemos la gorra de imaginación y aquí nos imaginamos la isla, correcto. Esta es la era de la cocina. Y como Anastasia mencionó, todas nuestras floor plans incluyen el Open Concept Feature, que significa que tienes un espacio grande y amplio. Imagínate la comodidad y la tranquilidad de poder estar cocinando, preparando algo en la cocina. Y a la misma vez tienen los niños viendo televisión o haciendo las asignaciones en la sala y nadie pierde la oportunidad de compartir con uno con el otro. Sí, los techos tenemos de nueve pies, cuatro pulgadas. Y eso viene a estar dentro de nuestras casas. Ok, bueno, vamos a salir para mostrar otras casas, para mostrar otras oportunidades. Esta es una casa en plena construcción. Le queremos mostrar, es un video de recorrido de las casas, cómo se van construyendo, de las casas disponibles. Además, lo bueno de esta zona, Rodolfo, es que está muy bien ubicada. Está en una buena zona, como estaba comentando Kevin, al principio tenemos el aeropuerto cerca, tenemos la Ciudad Médica, o sea que si usted necesita... ¿Dónde estamos, Anastasia, exactamente? Estamos al sureste de Orlando. Sureste de Orlando. Del downtown de Orlando, como se dice. Y también hay acceso a las playas, estamos a una hora de Coco Beach. Vamos a caminar por aquí. Ah, estamos cerca de las playas. Sí, y estamos como a una hora cuarenta y cinco del área de Tampa. Ok, perfecto. O sea que si quieres playa, todo el año tienes acceso a las playas. Ahora, Anastasia y Kevin, esta es una casa ya construida disponible, por lo que veo. No, esta ya se vendió. ¡Se vendió! Bueno, quítanle ese letrero de Available. Sí, no, es que se cayó. Ah, que se volteó el letrero. Ya yo la iba a vender ahorita. Sí. Pero bueno, pero no hay problema, el que quiera esta casa la puede comprar, la puede mandar a hacer, ¿no? Sí, claro, tenemos lotes para eso. Para este tipo de casa, ¿y la podemos ver? ¿Es el mismo tipo de casa? ¿Está abierta? No, esa ya está cerrada. Cerrada. Ya cerramos. ¡Wow! Esta fue la primera casa de la comunidad. No se preocupen, que si usted quiere una casa como esta, se la podemos hacer. Tenemos muchas oportunidades. Adicionalmente, ustedes tienen casas también en otros lugares acá de la Florida Central. ¿Podrían hablarnos un poquito de eso? Sí, tenemos diferentes comunidades. Como Anastasia mencionó, desde Tampa hasta acá, en la Florida Central, tenemos aquí, en Kissimmee tenemos dos comunidades diferentes y estamos abriendo comunidades nuevas también en Leesburg y en Apapka. Fantástico. ¿Cuál es el precio más bajo que ustedes tienen, que manejan? Uh, sería en Poinciana. Bueno, ¿cuánto está empezando allí? En Poinciana están empezando en 206.000. 206.000. Muy bien. Aquí en San Clau empezamos en 288. Uh-huh. Y bueno, tenemos todos los rangos. Tenemos todos los rangos. Así que la casa es para la gente. Sí. Para todos los que ellos quieran. Opciones hay. Opciones hay. Después aquí, esta es una de dos pisos. Ah, vamos a mostrarla aquí. Vamos a mostrarla aquí. Si quieren, si quieren, si quieren, recuerden que este es un video de recorrido de Vuelta y Rialdi con nuestros amigos de AVEX Homes. Estamos en la Florida Central, cerquita de Lake Nona, en San Clau. Y esta es una casa de dos pisos que les queremos mostrar que está en plena construcción. Fíjense que muestra el terreno. Vean todas las opciones. Vamos a verla un poquitito. Vamos a verla. Esta está un poquito más adelantada. Está un poquito más adelantada. Perfecto, Anastasia. Porque esta ya está pintura. Pintura. Ya tiene el piso. Ok, voy a pararme por aquí. Y esta tiene... Ya va a girar para que tú puedas hablar. Le estoy mostrando un poquito aquí la cocina. Bueno, ¿Dónde va a estar la cocina, los gabinetes? A ver, cuéntenme. Esta tiene cuatro habitaciones y dos baños y medio. Y lo chévere de esta casa es que tiene el máster abajo. O sea, que si tienen a alguien mayor o quieren tener a los hijos arriba y ustedes permanecer abajo, es perfecto para eso. Me parece fantástico. Bueno, vamos a mostrar un poquito más la comunidad para ir cerrando. Claro. Eso, aquí en esta comunidad tenemos a tres constructoras diferentes. Y el beneficio de tener diferentes compañías construyendo en una comunidad es que vas a tener variedad en tu comunidad. No van a ser las mismas tres casas, una, dos, tres, una, dos, tres. Entonces se ve más lindo cuando uno está guiando y cuando viene a vender las casas, las comunidades que tienen variedad aprecian el precio más ligero. Perfecto. Conserva mejor su valor. Sí, micrófono, no te escucho. Es verdad. Se nos fue el audio. Conserva mejor su valor porque hay más variedad. Bueno, esos terrenos que están por allá, que vemos allá al fondo, están disponibles, ¿verdad? Para construir su casa, ¿cierto? ¿Cuál es lo que tenemos acá? Sí, todos esos terrenos están disponibles. Sí, sí. Van a haber casas. Estamos empezando aquí todavía. Nos queda bastante terreno. Bueno, vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias. Somos de Vuelta y Realty. Le estamos mostrando las oportunidades a todos nuestros amigos que están en esos estados fríos para que nos llamen, para que cambien de vida, para que comiencen a hacer realidad sus sueños porque la vida es muy corta y vulnerable. Llámenos al 407-624-8019. 407-624-8019. Y que Dios los bendiga. Bye. Chao.